Bienvenidos a otro video de Debian desde cero en el cual les voy a mostrar ahora las configuraciones avanzadas en este caso son de Genome Shell, el cual pues trae un menú muy atractivo en el cual lo podemos personalizar y ponerlo a nuestra medida. Aquí el menú está en... bueno nos metemos aquí al Shell y vamos a aplicaciones y el programa se llama configuración avanzada, todavía está en inglés parte de todo esto y bueno les voy a describir rápidamente cada una de estas opciones. Aquí tenemos escritorio, aquí prácticamente por default vienen todos los íconos que yo no tengo, que vienen así, entonces prácticamente esta opción viene activado. ¿Qué va a ser esta opción? Que nos muestre todos los íconos en el escritorio. Prácticamente viene con algunos desactivados como era este, el de los servicios de red o la red. Entonces podemos también quitarlo, personalizarlo, si no queremos que aparezca la computadora en el escritorio la quitamos, el home, los discos duros y también la papelera de reciclaje. Entonces podemos activar los que nos convenga, yo por default ya lo quito, nunca me ha gustado tener nada en el escritorio y bueno, así lo pueden personalizar. Tenemos extensiones de Genome Shell que bueno, yo ya tengo algunas instaladas y pues aquí les voy a mostrar cómo hacerlo porque prácticamente viene sin nada. Podemos instalarlas manualmente o la opción que a mí me ha gustado es desde la misma página de Genome hacer esta activación. ¿Por qué también nos da la opción de instalar extensiones aparte desde archivo? Pues porque hay desarrolladores que se han metido un poquito en esto o quieren experimentar antes de publicarlo en Genome cada una de sus extensiones. Por ejemplo, yo aquí tengo la extensión de temas de usuario, por ejemplo aquí tengo un doc que es muy parecido al que me aparece de este lado, que en este caso son los favoritos pero aquí lo convierte en doc. Lo activo y se activa mi doc. Entonces aquí lo tengo lo puedo configurar perfectamente. Aquí me aparece lo mismo que me aparece de este lado pero ya en formato doc. Creo que ya viene con otras opciones más avanzadas. Entonces a mí casi no me gusta nada más lo probé, pero está muy bien. Tengo también algunos otros que les voy a explicar un poco más tarde. Y bueno, prácticamente sería eso. Todas las extensiones, miren aquí abajo aparece la extensión del System Monitor que está muy bien. De hecho si yo le doy clic me aparece el monitor de sistema. Aquí donde puedo ver los recursos en tiempo real pero en pantallas más pequeñas. Lo puedo desactivar. Igual se desactiva de aquí. Todas estas extensiones las encuentran en la página de extension.genome.org. Entonces aquí yo ya me metí y desde aquí las puedo bajar. Aquí hay que tener este cuidado porque al entrar a esta página por primera vez, si detecta que tenemos Genome Shell, nos aparece un menú donde podemos instalar la aplicación y esa aplicación nos va a servir para a su vez instalar las aplicaciones de aquí. Por ejemplo yo quiero instalar esta donde me muestre el tiempo, solamente lo activo y se descarga rápidamente y lo pone aquí. Ok, entonces prácticamente eso es como funciona. Aquí podemos ver una captura de pantalla como aparece. Todo muy padre. Y bueno, también tenemos las extensiones agregadas. Ok, pero bueno, ya ustedes lo verán. Les voy a pasar el canal de mi amigo Joker que él hace las activaciones y le queda muy personalizado su escritorio. Tengo Genome Shell. Aquí prácticamente son algunas opciones generales de la ventana. Por ejemplo, mostrar la fecha en el reloj. Yo la puedo quitar, la puedo poner, mostrar los segundos, mostrar los días de la semana en el calendario. Que los botones tengan solamente el botón de cerrar en la esquina o que tengan minimizar y cerrar o maximizar y cerrar o tengan todos. Bueno, aquí nada más está este, pero si abro Nautilus me van a aparecer todos los botones de maximizar, minimizar y cerrar. Prácticamente aquí ya no se, yo ya no recomiendo que estén todos porque ya no utilizo minimizar. También tengo que si la batería está baja que se suspenda o al cerrarla que la suspenda. Cosas así, ¿no? De Nautilus solamente está esta opción que yo la he activado. ¿Qué quiere decir esta opción? Pues es que siempre muestre la ruta aquí para yo escribir. Esta ruta ya por default, si yo la desactivo, me muestra así la carpeta por íconos, por tipo botones. Ya no puedo escribir las rutas, pero a mí me gusta más escribir las rutas, entonces lo dejo activado aprovechando. Tengo temas, aquí está desactivado, pero lo tenemos que activar desde las extensiones de GenomeShell. Si no lo tienen activado y no tienen la extensión de GenomeShell, vayan a la página y aquí busquen la extensión que se llama precisamente Usertem. Aquí ya la tenía. Aquí está, Usertem. Entonces ustedes la activan, se activa acá. Ahorita no se va a ver el cambio, es una desventaja que tiene este Genome, que al hacer cambios no se activan luego, luego. Hay que cerrar la ventana y hay que volverla a abrir. Ahorita vamos a ver ya este ícono. Pero bueno, tenemos lo que son los temas de cursor.